Hey yo mi gente, sean todos bienvenidos aquí, estamos entertuleando, nuevo capítulo, estoy con un chico tendencia, así que ahora mismo siéntense, abrochen su cinturón, podemos ritmo de crucero, altura de vértigo, estoy con un chico tendencia para que separemos grabar una canción con él, Viral en Panamá, Nando Menese, ¿cómo está Nando? Todo bien Edwin, todo bien aquí, agradecido por la oportunidad que me da de tener este espacio y poder conversar, hablar un rato, como tú dices, no solamente de lo que hemos vivido nosotros como de la experiencia que tuvimos en servicios públicos, sino también de nuestra vida personal, de dónde venimos, quiénes somos y bueno, estamos aquí a la orden para poder responder algunas preguntas que tú tengas. Vamos a hacer un pequeño viaje corto por la historia para llegar a un punto, tú has escuchado de Pablo Escobar, los ochenta, tú sabes que a Pablo le secuestraron la hermana de uno de sus socios, ¿sabías? No sabía, no sabía, se la secuestraron Nando, ¿y qué tú crees que hace Pablo Escobar con sus socios? Cada uno de ellos pone un millón de dólares, ¿para qué? Para recuperarla a ella, crearon un movimiento, se llamó Más, Muerte a Secuestradores. Ahora, cuando siete, ocho narcotraficantes ponen un millón de dólares, hablamos de ocho, nueve millones de dólares en la década de los ochenta y hasta el sol de hoy es mucho dinero, nosotros podemos pensar y que lo lograron, lograron recuperar a la rehén y ¿qué tú crees? No hicieron ni cosquilla Nando, habían fracasado con toda la plata y con todo el terror que ellos estaban implantando en ese país, pero le dieron a Pablo y Pablo, tú sabes una vaina, yo creo que tú deberías hablar con fuentes políticas que levanten el teléfono y puedas arreglarlo por la vía de la diplomacia, le dices, ¿pero qué diplomacia? Si lo que yo tengo es plata y armas, pero bueno, la plata y las armas han fracasado, Pablo, inténtalo, entonces le hace una llamada acá a Panamá y políticos de alto rango de Panamá levantaron el teléfono, habla fulano de tal, suéltame a fulano. La influencia pudo hacer más que el dinero y que el terror. ¿Qué te quiero decir con esto? A veces no es quién eres, a veces no es cuánto dinero tienes, a veces a quién conoces y se te ha querido vincular por esa parte, que tus auxilios han ido en dirección, en base a quién conoces o a gente de tu partido. ¿Qué tú dices de eso? Bueno, la verdad, lo primero que te tengo que decir es que los auxilios no nacieron en mi administración o en esta administración. Los auxilios existen hace más de 25 años que todas las administraciones han utilizado la partida de auxilio económico para diferentes programas. Cuando nosotros llegamos a la institución, evidentemente sabíamos que la institución por más de 50 años cargaba un estigma. El estigma de la política siempre ha perseguido la institución y sabemos que no era una institución que era fácil de manejar. Era una institución bastante difícil, pero nosotros llegamos con algunos puntos claves para poder adesentar este tipo de lo que se señalaba. Yo tuve una experiencia, yo siempre le digo, el primer día que yo llegué, Alifaro yo reunía al personal y yo les confesé que yo hace unos años atrás había tenido la oportunidad de aplicar un crédito educativo. Mi papá, un trabajador, mi mamá, una trabajadora, una funcionaria pública hace más de 20 años. La verdad, mi familia no llenaba los requisitos para poder aplicar un crédito. Y quienes me habían atendido en ese momento, estaba hablando de hace tal vez 15 años atrás, yo no había tenido la mejor recepción de ese funcionario, me habían tratado mal. Irónicamente, la persona que me atendió hace 15 años todavía trabajaba en ese lugar. Y yo le recuerdo que le dije a los funcionarios, yo les pido que por favor traten a los estudiantes como lo que son, que vienen aquí por sueños y por metas. Porque tú no sabes si el día de mañana ese estudiante que tú estás atendiendo va a convertirse en el director del IFAR en algún momento y va a ser tu jefe. Fue mi primera experiencia porque obviamente nosotros llegamos con una mentalidad de lo que nosotros nos... ¿Y cuál fue tu reacción ahí cuando tuviste a esa persona que fue grosera contigo y ahora tú tenías el poder? La verdad, o sea, para mí yo pasé la página. O sea, Dios nos ha enseñado que evidentemente nosotros no tenemos que guardar rencor ni nada. Pero sí mandamos un mensaje de que la institución tenía que cambiar y tenía que tener cambios profundos. Y nosotros, yo te puedo decir en esta entrevista, los cambios que nosotros logramos en la institución, que hoy día tanto está en el ojo de la tormenta, que tanto se habla. Yo hace un año y dos meses renuncié al IFAR para poder participar en una contienda electoral. Y te digo la verdad, es una experiencia que yo tuve con sentimiento de encontrar. Yo le digo a la gente que el IFAR fue una bendición a la cual pude trabajar porque pude bendecir a muchos jóvenes de estratos más humildes de este país. Personas que jamás pensaron tener una oportunidad, jóvenes que nunca pensaron estar en otros países, que yo tuve la oportunidad de ir a sus casas y que te digo la verdad, eran casas completamente de condiciones de extrema pobreza. Y yo sé que eso no lo van a decir los medios de comunicación. Yo estoy claro que eso no lo van a decir muchas veces las redes. Los medios de comunicación dicen que en su mayoría fueron agentes del PRD. Totalmente falso. Y te digo la verdad, mira, nosotros en el gobierno del presidente Juan Carlos Varela se otorgaron aproximadamente 10.200 auxilios económicos. En el gobierno del presidente Ricardo Martinelli se otorgaron aproximadamente 4.800 auxilios económicos. En nuestra administración se otorgaron 5.200 auxilios económicos. ¿Cuántos? 5.200 auxilios económicos. O sea, en otras palabras... O sea, que en el de Varela dieron más. El doble. El doble. Pero yo lo que quiero que la gente también entienda es que cuando una institución va a presentar un recurso o el presupuesto de la institución ante el MEF, eso está dividido por partidas. Hay una partida que se llama partida de paseo, que con esa plata se va a pagar exclusivamente el paseo o la beca universal. No se puede pagar más nada que eso. Hay una partida que se llama partida de auxilio económico. Sin embargo, hay gente que dice, no, que el auxilio no es una beca. No sé si ya escuchó a veces. No, que el auxilio no es una beca. Un auxilio y una beca es lo mismo. 100%. Y te explico por qué. Todas las becas, todas las becas nacionales arriba de 7.000 dólares se pagan por la partida de auxilio económico. Y todas las becas internacionales se pagan por la partida de auxilio económico. En otras palabras, nosotros hicimos un programa exclusivamente para puestos distinguidos. No puede participar más nadie que estudiantes que se quedaron con el primero y segundo puesto. Lo hicimos por cuatro años seguidos mientras yo fui director. Nunca antes en la historia de este país se había hecho un concurso exclusivamente para puestos distinguidos. Primero y segundo puesto de las escuelas públicas por dos años. Y luego para incluir a la clase media, a la clase profesional, decidimos los dos últimos años también darle oportunidad a los estudiantes de colegios privados. Pero, en otras palabras, dábamos 50 becas de puestos distinguidos a colegios públicos y 10 a colegios privados. Solamente podían participar primero y segundo puesto. Esa beca está valorada en 200.000 dólares. Hoy ya tenemos aproximadamente como 300 estudiantes panamíos en todo el mundo. Cuando tú vas a revisar en el sistema, esa persona parece que recibe un auxilio económico. No recibe un auxilio, recibe una beca de puestos distinguidos por ser el primero o segundo puesto de honor de su promoción. Pero cuando tú vas a pagar esa beca, la pagas por la partida única que existe que se llama auxilio económico. O sea, cuando la gente va a reflejar en la contraloría, en la página del MEP, dicen, no, que este peló recibe un auxilio. No, recibe una beca de puestos distinguidos. Si tú recuerdas un pelado que se graduó de medicina aquí en Panamá. Y el peló llegó y dice que tuve el índice más alto del BORN, que es el examen que los estudiantes de medicina cuando van, que el MEP fue brillante, fue noticia en Panamá, fue tendencia. El presidente de la república lo recibió en la presidencia y el presidente le ofrece una beca a ese estudiante. Y yo tengo la oportunidad de conversar con el estudiante y obviamente el joven quiere estudiar una especialidad, una subespecialidad médica. En Estados Unidos. En Estados Unidos. El estudiante se le otorgó una beca por ser el crack del año. Nosotros le dimos el beneficio. Cuando aparece en el sistema, el estudiante va a parecer que recibe un auxilio económico. No recibe un auxilio. Recibió una beca por ser el más alto índice de todo el país para el examen de medicina de todas las universidades privadas y públicas. Pero cuando tú vas a pagar ese programa, lo pagas por la partida de Chile económico. Porque es la única partida que existe para pagar las becas internacionales y las becas nacionales arriba de 7 mil dólares. Pero entonces no entiendo. O sea, escúchame. El nombre suena que quien recibe un auxilio es quien se está. Pero el reglamento establece que el auxilio lo va a recibir. Hay varios párrafos. Hay unos que son exclusivamente para funcionarios públicos. Nosotros hicimos un programa exclusivamente para funcionarios públicos. En otras palabras, no puedes participar si no eres funcionario. Porque el Estado también tiene la obligación de perfeccionar al funcionario público para que rinda mayor provecho a la hora de trabajar en el servicio público. Cuando se va a pagar ese programa de becas para funcionarios públicos, se va a pagar por la partida de auxilio económico. Nosotros tuvimos la oportunidad de crear un programa exclusivamente para personas invidentes. Nunca antes en este país estuvo aquí. Jamás. Yo se tuve la oportunidad de ir a esa entrega de becas. Y la persona quien hablaba en nombre del estudiante, una persona invidente, decía. Director Meneze, usted la sacó del estadio. Esta oportunidad la veníamos aspirando por años. Y gracias a usted se dio la oportunidad. Tuvimos más de 10 estudiantes invidentes. Personas ciegas en Estados Unidos por más de un año para aprender el idioma inglés. Esta persona se le pagó esta beca por la partida de auxilio económico. ¿Por qué tal vez se ha satanizado? Porque el nombre suena como que este nombre solamente puede recibir auxilio económico la persona que. Están ahogándose. Están ahogándose. Exactamente. Que la persona está. Sin embargo, yo te puedo asegurar. Que la partida de auxilio económico. El 90 por ciento. Y te digo el 90 por ciento. Porque si un pelado. Te pongo un ejemplo. De las 10 escuelas privadas. Que nosotros le dimos beca de primeros puestos. Habían pelados del. Colegio de Panamá. Pero el colegio de Panamá. El colegio de Panamá. Habían estudiantes. Que se escogieron. Del instituto TNA. Bro. El instituto TNA. El instituto TNA. Estamos hablando de que son gente que tiene. Unido. Pero. El estudiante. Ese estudiante. Tenía el mérito. Entró a un concurso. Compitió. Como panamoño. Tenía derecho. Y te digo algo. No le estamos quitando la oportunidad al pobre. Porque se le dio. 50. A escuelas. Públicas. Pero. ¿Cómo se rige? Por ejemplo. Tú me hablas del TNA. Colegio Panamá. Al final del día. Digamos. Y para que sepas. Eso son. Eso son colegios. Que dan. Más materia. Que una pública. Sin duda. Dan mucho más materia. Entonces. ¿Cómo califica? Cuando tú me das. Muchas más materia. En una escuela privada. Y tienes un promedio. De cuatro con ocho. Pero en una pública. Con menos materia. Tienes una de cuatro con ocho. Meritoriamente. Siempre tendría. Claro. Tendrían más mérito. Los de la escuela privada. Sí. Por eso que nosotros. Al final. Dábamos. 50 espacios. Que eso era. Cada fin de año. 50. 40 espacios. Exclusivamente. Para colegios públicos. Que no tenían que competir. Con los de los colegios privados. Los colegios privados. Competían entre ellos. Porque obviamente. No se comparaba. Y te digo. Porque yo lo viví. Estudiante de la comarca. No me googleé. A la hora de que. Iban a una beca internacional. Con un estudiante. Que venía a un colegio público. El nivel de matemática. Física. Biología. De inglés. Era totalmente. La verdad deficiente. Y nosotros teníamos que pedir. A la universidad. Que le diera. Un. Seis meses. De nivelación. De idioma. De matemática. Y otras materias. Para que los pueblos de la comarca. No se quedaran atrás. Nos pasó con todos los pueblos de la comarca. Con la comarca. Entonces tú le estabas dando la beca. A un joven de la comarca. Que si ese joven tuviera una escuela pública. Fuera el 38. Una escuela privada. El ciento y pico. Ah. Sin duda alguna. Y no solamente. Mira. Entonces. ¿Cómo tú. ¿Cómo tú regulabas esto? Primero. Porque nosotros hacíamos un concurso. En el caso. Este es uno de los programas. Para que estés claro. O sea. Yo creé. Demasiados programas. Porque inclusive. Que era un programa exclusivamente. Para pueblos originarios. Que lo único que podían participar. Era un pueblo original. Y nosotros hoy día tenemos. En Honduras. En España. Y en Guatemala. Estudiantes. En Veragona. No de Bugle. Y cunas. Cunas. No de Cunayala. Sino cunas de la selva del Arian. Que son de Madugandí. Y Guargandí. Que tuvieron la oportunidad. De que lo tuvimos. Lo escogimos. Para que se prepararan. Para temas de deforestación. Para temas de medio ambiente. Para temas de cuenca. Porque son las problemáticas. Que ellos viven en su comunidad. Y. Nadie más participó que ellos. Porque. Obviamente. No íbamos a ponerlo a competir. Con estudiantes de la ciudad. Y demás. O sea. Se crearon un programa. Exclusivamente para ellos. Tuvimos la oportunidad. Y yo tuve cuestionamiento. Con jugantes. Que me cuestionó. Cuando decidimos nosotros. Hace 10 años. Se había eliminado en Panamá. El programa. De medicina. En Cuba. Por mucho tiempo. Panameños estudiaban en Cuba. Para ser médicos. Tenemos muchos médicos panameños. Que estudiaron en Cuba. Eso se eliminó. En los últimos 10 años. Yo decidí. Tuve una reunión. Con la embajadora. De Cuba. En Panamá. La embajadora Lidia. Ya no está en Panamá. Yo le dije. Mira. Yo tengo el interés. De que nosotros. Vamos a enviar jóvenes panameños. A Cuba. Porque. Aquí en Panamá. Hay muchos jóvenes. Que quieren estudiar medicina. La universidad de Panamá. Da ciertos cupos. Y estudiar medicina. En la universidad privada. En Panamá. Bro. Es. Casi 100 mil pagos. Billete. Un billete. Y eso si vive en la ciudad. El pelo de la comarca. Que tiene que salir. De la comarca. Paga apartamento. Alimentación. Transporte. Esa carrera le va a costar. Casi 180 mil dólares. Así que creamos un convenio. Con la. Con la. Con la embajada de Cuba. Yo te puedo decir. Yo me siento orgulloso. Que tenemos más de. 40 jóvenes panameños. Muchos de ellos indígenas. De la comarca. Y de los pueblos originarios. Que en 2. 3. 4. 5 años. Van a regresar a Panamá. Siendo los médicos. De su comunidad. Porque el acuerdo era. Que si tú saliste. Las Blancas. De la comarca. Envera. Tú tienes que ser. Médico. De la comarca. Envera. Que si tú. Y que los liga a eso. Un contrato. Hay un contrato. O sea. Él no puede venir. Hay un contrato. ¿Qué ha sucedido? Y te digo algo. Saca a alguien. De la comarca. Lo capacita. En otro país. Y te digo algo. Y llega a Panamá. Y él no va a llegar. A servir a su comunidad. Si no se quedan en la ciudad. Trabajando. Y no se hizo. Por el desarrollo. De la comunidad. Y te digo algo más. Para que sepas. Digo que mira. Cuando yo llegué a Elifaro. Los contratos. No le daban obligatoriedad. A los estudiantes. Que estudiaban en el exterior. A que regresaran al país. No se la daban. Y por ahí. Vi un medio de comunicación. Un medio. Donde hablaba. Sobre un estudiante. Que había recibido un auxilio. De un gobierno anterior. Se quedó allá. En Estados Unidos. Hice su vida. Se casó. Tu voz. Y demás. Yo dije. Esto no va a pasar en mi administración. Y ahora. Los auxilios. O las partidas. Auxilios económicos. Que tiene Elifaro. Tiene obligatoriedad. De retorno al país. Y de. Trabajar. Por X cantidad de años. En el país. Porque obviamente. Obviamente. El país invirtió. Yo invertí en ti. No para que te quedes allá. Yo invertí en ti. Para que tú seas el médico del área. Para que tú seas el ingeniero. Para que tú seas el docente. Yo invertí en ti. Para que sea esto. Y entonces. Esto lo logramos. En nuestra administración. Que fue un cambio también importante. Para evitar esta fuga. Que se dio. Y es por eso que yo sí te puedo decir. De todos los programas que se dieron. El 90%. Te puedo hablar de una cifra específica. Fueron destinados. A personas que inclusive. Tienen un salario familiar. Un riesgo familiar. Menor de 600 dólares. 700 dólares. Personas humildes. Del barrio. No hubo un director. Y esto. A veces. Hay gente que no le gusta que yo diga esto. Pero no ha habido una administración más humana. Y lo que me dar. Y esto lo digo. Con un poquito de desarcasmo. Porque yo sé que alguien dice. A veces me escriben. Dicen. Que no. El que le dio auxilio a los ricos. Bro. Ahora. Espérate. Esto es auxilio. Que obviamente. Se le han dado a los ricos también. Hay hijos de ricos. Que los padres. Te puedo poner el ejemplo. Por ejemplo. Gabriel Omar Batistuta. El futbolista argentino. Que dijo. Tú sabes qué. Ustedes necesitan ganarse lo suyo. Por mérito propio. Y hay padres ricos. Que también son así. O. También está el caso. De un padre. Que quiere que su hijo. Estudie derecho. Para que siga con la firma. O. Que estudie la carrera. Que va acorde a la empresa. De la familia. Y el niño dice. No. Yo quiero hacer mi futuro. Y aspira a una beca. Sí. Y es por eso que también. El programa de auxilio económico. Establece. Inclusive que. Una. En otro de los programas. Está. Aquel estudiante panameño. Que recibe una carta de aceptación. En una universidad americana. Para tú. Ser aceptado en una universidad americana. Tú inclusive tuviste que pasar un proceso. Y en muchas ocasiones tuviste que pagar matrícula. Un pelado del barrio. Un pelado. De la comarca. No va a tener 5 mil palos. Para pagar una universidad americana. Una matrícula. Eso solamente lo va a tener. Quien tiene un perfil económico. Clase media. Clase media alta. Y esos pelados. Fueron aceptados. En X universidad. En Estados Unidos. Inglaterra. O en algún otro país. Y llegan y fueron. Mira. Yo tengo. Tanto. Me aceptaron. En esta universidad. Mi familia puede aportar. Tanto. Y yo quiero que le fara un aporte. Tanto. Eso se llama. Que el Estado puede. Y lo dice el reglamento. Dado a un auxilio económico. A quienes fueron aceptados. En universidades internacionales. Y que requieran. Por mérito. Un apoyo. Te han cuestionado por estos auxilios. De repente. A una. A esa casta pudiente. Yo personalmente. Considero que. Se le pueda. Creo que no se le puede abrir. Una vertiente. Tan grande. Pero creo que. Meritoriamente. Meritoriamente. Se pueden dar. Dos que tres horas. Nando Menense. Ha sido. El único director. Que ha dado. Este tipo de auxilio. A clase pudiente. O esto. Ha sido algo. Que viene. Goteando hace rato. Bueno. Yo sí te puedo decir. Que Nando Menense. Fue el director. Que más. Utilizó la partida. Auxilio económico. Para beneficiar. A las poblaciones. Más humildes. De este país. Y como te dije. Al inicio del programa. El tema. El auxilio económico. No nacieron. En esta administración. Tiene más de 20 años. Que existen. Tienen más de 20 años. Y que nosotros. Hemos tratado. De modificar. Y de estructurar. El programa. Para que sea en beneficio. Otra cosa. Que nosotros hicimos. Para que sepa. Yo me reuní. Con los cinco. Rectores de la universidad estatal. No me pregunten a mí. Pregúntales a ellos. Eduardo Flores Castro. De la universidad de Panamá. El profesor. El profesor. El rector. De la universidad tecnológica. La amiga. Telvina de Bonada. De la UNACHI. El amigo. Juan Bosco Bernal de Udela. Y el amigo. En su momento. De la DAR. De la UNMIR. Eran los cinco. Rectores de la universidad estatal. Yo me reuní con los cinco. Y le dije a yo. Mire. Yo le veo. Dar. Becas. Para los pelados. De las universidades estatales. Que no la va a escoger. El IFAR. La va a escoger. La vicerrectoría. Asuntos estudiantiles. De las universidades. Internas. Internamente. ¿Sabes cuántos estudiantes. Se beneficiaron. En mi administración. Con esas cinco universidades estatales. Más de mil estudiantes. En programas internacionales. Ni siquiera nacionales. Internacionales. Yo tuve la oportunidad. De una grabación. Donde el vicerrector. De asuntos académicos. De la universidad de Panamá. Decía. Tengo que reconocer. Que en más de 30 años. De servir a la universidad de Panamá. Nunca. El IFARU. Le había dado. Tanto a la universidad de Panamá. Como en esta administración. ¿Y por qué lo hicimos? Primero. Porque mi alma mata. Yo soy orgullosamente. Regresé a la universidad de Panamá. Segundo. Soy docente. A la universidad de Panamá. Hace cuatro años atrás. Es en mi casa. Ahí. Quiero hacer parte de mi vida. En la docencia. Porque. Es algo de lo cual. Me gusta enseñar. Me gusta. Es parte de lo que uno. Por vocación hace. Y yo le digo a la gente. Llámate al profesor. Llámate al rector. Eduardo Flores. Llámate al profesor de la UTP. Ahora hay un nuevo rector. Pero antes había otro rector. Llámate a Juan Bosco. Que está ahorita mismo en su enredo. Que si. No sé qué. Llámate a Telvina. Ah, está a Bosco aquí. Que se siente un rato. Y pregúntale. Está picante. Pregúntale a ellos. ¿Quién ha sido el director? ¿Quién más becas entregó a los estudiantes de la universidad estatal? Este es su servidor. No lo digo yo. Pregúntale a él. Inclusive le dije a alguno. En una entrevista. Fui un poco osado. Le dije. Llámate a los caciques de la comarca. Llámate al cacique general de la comarca Cunayala. Llámatelo. Entonces, ¿por qué el ataque? Entonces. ¿Por qué el ataque? Porque evidentemente hubo personas. ¿Qué hay de verdad? ¿Y qué hay de ataque? Hubo personas que recibieron beneficios. Que evidentemente estaban. Están allegadas. Personas que son funcionarios. Sus padres son funcionarios. Tal vez. De esta administración. O de otras administraciones. O porque tal vez. El hijo es estudiante. Es algún hijo de algún. Creo que habían como dos o tres casos. De algunos diputados de la república. O sea. No hubo. Mira. Mi hijo. Mi sobrino. Consíguile una beca a mi. A mi familiar. ¿Se ve eso? Cuando tú estás. O no se ve. Como te conté. Lo de Pablo Escobar. Para una llamadita. Tienes más poder. Que. Cuando tú estás en estos cargos públicos. Pero todo el mundo te llama. El que mía que no. Te va a echar cuentos. Y te lo digo. Y te pongo a dios detestivo. Hermano. Cualquier. Te llama. Los medios de comunicación. Los políticos. Los empresarios. Te llaman los deportistas. Te llaman. Te llaman todo. Hay una naturaleza humana. A siempre. Busca una palanca. Yo digo que. Para todo. Yo. Tal vez no he tenido esta experiencia. Pero a mí me ha pasado. Que yo tengo frenes. Que a veces están en el retén. Y de repente. Dicen. Chanando. Mira que estoy aquí. Qué madre. Mi hermano. No siento. Tú no eres comisionado. No. No tengo nada que ver en eso. No hermano. Yo. Personas que conozco. Docente. No hermano. Mira que estoy con concentración. No tengo nada que ver en eso. Cuando pasaba en el tema de la institución. Yo tenía una sola respuesta. El estudiante cumple con los requisitos que establece el programa. Sí o no. Si cumple. Que me da los papeles. Que participe. El auxilio económico. No lo aprueba. El director. Eso es lo que quiero tener. Claro. La partida de auxilio económico. No lo aprueba el director. La aprueba una junta directiva. Que está conformada por varias personas. ¿Y por qué en el momento que se dieron los ataques. No saliste a decir. Esto no lo apruebo yo señores. Bueno. Créeme que tuvimos la oportunidad de hablar. Pero dice el dicho. Que cuando una mentira se dice. Tantas veces se vuelve realidad. Y tal vez. Ya hay un sesgo entonces. Ahora mismo hay un sesgo. Y no solamente eso. Sino que también. Está. Hay un miembro de la Contraloría. Que está. Forma parte de la. Reunión. Donde se aprueba. Y. La Contraloría. Tiene la labor de fiscalizar. Cuando pasó todo el tema de los auxilios. Obviamente. Lantai. Tuve la oportunidad. De hacer una investigación. En la institución. Y Lantai. En su informe. Señalo. Que no hubo. En la institución. En la institución. De auxilio económica. De auxilio económico. Lo que hubo. Fue. Vacíos legales. Y tú me pregúntame. Nando. Tú consideras que hay fallas legales. 100%. Y Nando Menezes. Cuando vio esos vacíos legales. Se aprovechó. Mira. Nando Menezes. Cuando vio esos vacíos legales. Lo que hizo fue. Cerrar la válvula. De lo que por mucho tiempo. Nosotros vivimos aquí. En este país. Y cómo cerré la válvula. Sencillo. Me reuní con lo que te comenté. Me reuní con los cinco rectores. Le dije. Aquí los. Los programas. Ya no lo voy a. Ya no lo va a aprobar el IFAR. Lo van a aprobar ustedes. Ustedes son los que van a escoger sus estudiantes. ¿Sabes cuántas veces que inglés nosotros dimos? Que no la escogimos. Nosotros la escogió. O sea. Que antes. Antes era. Prácticamente un monopolio. Antes. Tal vez. Para las castas. Tal vez hacían concursos. Tal vez hacían cosas. ¿Qué dice ellos? Tengo que creer como bastante respetuoso. Sí. Y como que te frenas. Es que estamos. Ahorita mismo estamos en una contienda electoral. Ok. Y entonces. Meterle un sazón. Yo no quiero que nadie se sienta. Porque mi estilo no va a atacar a nadie. Yo no vengo aquí a atacar a nadie. Ni a culpar a nadie. Yo soy adulto. A veces no va a atacar. A veces también. Habla claro. Porque. El nombre que están difamando. Claro. Yo vengo a hablar. Ha sido el tuyo. Sobre lo que nosotros hemos. Con lo que nosotros trabajamos. Y lo que nosotros hicimos. Yo te pregunto. Si algún director. Ha visitado. Alguna vez en su vida. Un lugar que se llama. Armila. O sea. ¿Dónde está Armila? Armila es la última comunidad cuna de Panamá. Hoy día. Está en el ojo de la tormenta. Porque por Armila. Es parte del paso. Migrante. Que viene de. Colombia. De Colombia a Panamá. Anachucuna. No son islas. Son costas. Achutup. Mulatup. Ustup. Diste becas por esa zona. Ogozucun. Nargana. Madugandí. Wargandí. Nula. Mu. Nurra. Estoy diciendo estos nombres. Porque nunca un director. Había ido. Y no. A darles becas nacionales. Papa. Si no. Esos. Pero hoy día. Están. Preparándose como médicos. En Cuba. Algunos de ellos. Otros. Están convirtiéndose en ingenieros. O están convirtiéndose en docentes. Pero. Que jamás. Con el compromiso. Se vuelve a su comunidad. Retorno. De nada. Tampoco nos sirve. Hermano. Confirma. Cuando yo llegué. No existía eso. Se lo pusimos ahí. Como. Como una cláusula de retorno. Igual te puedo decir. Porque no quiero que todo el mundo. Piense que nada más leímos a los cunas. Porque mi mamá es cunas. No. También me fui hermano. Es pañugru. No le doy. No le doy. No le doy. No le doy. Pero también te han dicho. De que. Por ejemplo. Hablando de vacíos. No. Que de repente. Vi el otro día. Que dijeron. Arraiján. Con más beneficio. Que provincias como. Como Cocle. Eso también. Provincias como Colón. Provincias como. Los Santos. Es verdad que. Mira. En este corregimiento. De Arraiján. Se ha dado más beneficio. Mira. Lo que te puedo decir. Es que. Las Vegas se dan por proporcionalidad. A la población. ¿Sabes cuánto sabes que Arraiján. Es el segundo distrito más grande del país. Ya pasamos a San Miguelito. Por eso. Ya San Miguelito no es el segundo más grande. Es el West. Es Arraiján. ¿Eso qué significa? Yo no te voy. Yo no. No le vamos a dar. A Cocle. Más becas. Que Arraiján. Porque Arraiján. Tiene más población. Que Cocle. Si me estás entendiendo. ¿No? O sea. Las becas se dan por proporcionalidad. A la población. Y créanme que todas las becas se entregaron. Y ahí está la dirección de planificación. De hecho. Cuando venían a ver estos programas. Yo. Bestia. Lo que menos quería. Y mucha gente me decía. Nando. Tú te la pasas recorriendo el país. ¿Qué más la pasas recorriendo el país? Yo conozco este país. De canto a canto. Lugares que nadie pensó visitar. Yo visité. Que nadie pensó. Y yo fui. ¿Tú quieres ser diputado de Arraiján? ¿Y tú? ¿Por qué no te la pasas en Arraiján? Tienes que estar en Arraiján metido. Por el talento nacional. No usaste el puesto. Como un trampolín. Trampolín político. Porque ha sido un puesto que históricamente. Podemos hablar alemán. Rodríguez. Todos saltaron de la dirección del IFARU. Sí. A una asamblea nacional. ¿No hiciste de la dirección del IFARU un proyecto personal tuyo político? Mira. Si yo no hubiera sido director del IFARU. De igual forma hubiera tenido la aspiración que tengo hoy día. Mi liderazgo no es porque yo fui director del IFARU. Yo he sido tres veces delegado por el partido en este corregimiento. He sido dos veces director nacional en este corregimiento. Fui presidente nacional de la juventud del PRD, del partido en Mar. Fui el presidente nacional electo en un congreso sin ser. Todo esto que te dije lo hice sin ser director. Mi liderazgo no depende de estar en una dirección o no. Nosotros recorrimos el país ante ese director. Recorrimos este. Yo tengo 25, 23 años, perdón, de vivir en este distrito. Mi familia emigró del Chorrillo de la 25. Hemos estudiado en la Fátima del Instituto Nacional en el ITAD. Ahí emigramos aquí al Tecal de Bacamonte. Por 23 años hemos estado aquí en este lugar. Y créeme que por 23 años he mantenido un liderazgo y he mantenido una presencia permanente. Ahorita mismo yo estoy viendo un montón de candidatos. Haciendo de todo esto, estos dos, tres meses. Entregando de todo, visitando a la gente. ¿Y por qué Nando Menezes todavía sigue marcando de primeros lugares en la encuesta? Porque la gente sabe en Arreján. O sea que hay una connotación entre los ataques y tu popularidad política. Y tu liderazgo. Una de las personas, solamente de una de las personas que presentó una de las denuncias del Ministerio Público por el tema de los chiles económicos es actualmente candidato a diputado independiente por el distrito de Arreján. No sé si sabía. No. Bueno, te lo digo. Dime si no hay, hay o no hay un matiz. Yo tuve la oportunidad de ver a una de las diputadas actualmente porque me vio en la asamblea y ya comenzó a decir que sí, que mi presencia, que no sé qué, públicamente. Porque yo estaba, literalmente fui a tener una reunión allí y a ella pensaba que yo estaba metido. Otra que sacó una vez unas cartas y que sí, que las cuatro bases. O sea, temas que evidentemente han, y sé que han pagado páginas, sé que han contratado personas para promover ataques, para promover el morbo, para infundir mentiras. O sea, yo lo sé y yo, créanme, que cuando uno está en política, a veces uno no sabe el nivel que uno está expuesto y que es lo que le toca vivir. Y me ha tocado, le ha tocado a mi familia. Y yo te digo la verdad, yo sé que no tengo nada que tener. Yo he tenido... La hija de Zulay se merecía la beca. Mira, el tema de la hija de Zulay, y tal vez esto puede generar un poquito de controversia. Pero le dije a la diputada Zulay, primero, antes de ser becada por el IFARU, fue becada por una universidad internacional. ¿Tú sabías eso? No, sí, además me han dicho que la niña era bastante brillante académicamente. O sea, la peladita, con el perdón de la estudiante, la joven, fue becada por una universidad americana. Los padres aplican, creo que aplican a tener una parte, pagar una parte. Y la padre dice, bueno, si el gobierno este me está becando, ¿por qué el gobierno panameño no me puede dar una parte? Y eso fue lo que pasó. O sea, al final del camino, la pelada recibió una beca de afuera, los papás tenían para aportar, y el Estado panameño, bueno, decidió aportarle otro apoyo. Entonces, hicieron de eso un ataque político. Hicieron de eso un tema que yo sé que también la diputada tiene sus adversarios, sus enemigos, y está bien normal, esto es parte. Y uno está para poder hablar del tema, para poder aclarar las situaciones. Pero cuando tú ves que ya utilizan los temas para promover mentiras, para poder difundir moro, para poder hacer ataques políticos, ya tú ves que perdieron el norte. Y yo te digo la verdad, cuando pasó el tema, este fue, la primera vez fue en noviembre del 2022. El primer boom que te hicieron, aunque yo hice un análisis que eso tuyo fue como un daño así, un fuego indirecto. O sea, yo creo que eso tuvo connotación con la que Trin Levy, Zulay en ese momento, y quedaste metido. Sí, toca. Y venían, estaban a pocos meses de renunciar, porque ya la ley te decía que tenían que renunciar para poder correr a un cargo. En junio fue la primaria, y esto te lo digo con mucha humildad, y con temor de Dios. Me convertí en el candidato a diputado más votado en la historia de Arroyano. Más votado. Y yo te puedo decir con conocimiento propio. ¿Sabes cuántas vallas políticas tiene Nando Meneses de su candidatura propia del solo? Vaya a valorar en mil dólares o quinientos dólares aquí en Arroyano. ¿Sabes cuántas vallas tengo? ¿Cuántas vallas tengo? Ninguna. Cero. Y yo te puedo decir que hay candidatos de todos los partidos, de todos los movimientos, con vallas que yo cuando veo eso, yo, este tipo, este tipo, o este no sé qué, este candidato, se ha gastado como cien mil palos en vallas. Se ha gastado como cincuenta mil palos en vallas. Como setenta mil. Porque uno sabe los números, porque uno cotiza, cotiza humildemente, ¿para cuánto? ¿Para poner una? Más de cubrirle. No me dio para poner ninguna. Porque hemos hecho una campaña con mucha humildad. De puerta a puerta. Puerta a puerta de propuesta. Ahora vamos a hablar un poco de tu propuesta, pero también que la gente sepa algo de tu propuesta. Por ejemplo, aquí en el West, estamos en el West y te agradezco que me hayas abierto la puerta de tu casa, porque uno no abre la puerta de cualquiera. Pero aquí en el West, ciudad dormitorio, ¿cómo hacer para traer o dar incentivo a estas grandes empresas que se instalen en Arraiján, para que la gente no tenga que ir a trabajar en Panamá? ¿Cómo piensas tú llegar a una asamblea y mejorarle la vida a la gente del West? Mira, lo más importante es que para poder resolver los problemas de la gente de Arraiján, tú tienes que vivir los problemas de la gente de Arraiján. Y esto también te lo digo, aquí tenemos candidatos que actualmente ni siquiera viven en Arraiján, ni duermen una noche en Arraiján. No saben lo que es agarrar un tranque, no saben lo que agarrar un pirata. Yo agarré muchos piratas durante toda mi vida aquí en Arraiján. Bacamonte, principal, rutador. Me tocaba agarrar cuando iba para la escuela y cuando iba a la universidad. O sea, el pirata a las 10, 11 de la noche cuando iba a la universidad y tenía que irme para las 5 de mayo para llegar al TK. O sea, para que tú resuelvas estos problemas, tú tienes que vivir estos problemas. ¿Tú sabes por qué yo estudié en el Instituto Nacional? Porque aquí en el West, todo lo que es el área de Bacamonte, Vistas Legres, Guandemontes, Anoros, Semená, Cerro, Silvátero, no hay un solo colegio de bachillas. La población más grande de Arraiján, los pelados no tienen donde estudiar. Nosotros estamos promoviendo de que el gobierno que tengamos vamos a tener la oportunidad de construir un colegio público de excelencia aquí en este lugar. Porque la ley te obliga, Duque, de que los pelados estudien cerca donde viven. Pero se está infringiendo la ley porque los pelados no tenemos que ir para Panamá porque aquí no hay escuela donde estudiar. Arraiján creció, pero creció de forma desproporcional. Entonces no tenemos servicios básicos. Sin planificación. Sin planificación. Entonces entendemos y nosotros aquí un pequeño bolsito ahí que te voy a meter. O sea, en la campaña de Gaby entendemos eso también de que tal vez de que también tenemos nosotros que construir y él, ¿sabes? Ah, pero Gaby, tú estás en el gobierno. Sin duda. Ni tú en el gobierno. Y te digo algo. ¿Y por qué tú no impulsaste eso en este gobierno? Para que sepa, escúchala. No, porque escucha, la gente va a decir, pero ¿por qué lo vas a promover en el próximo gobierno si estaba a tu gobierno? Ya está. Mira, ya está el terreno y está la partida para iniciar el proyecto en esta administración. ¿Qué necesitamos? Un diputado que cuando esa plata llegue a la comisión de presupuesto, nos permita que la agarren y le hagan traslado de partida a otra institución. Porque pasa. Muchas veces tenemos proyectos aquí listos. Y de repente vamos a sacar esa plata aquí, traslado de partida para otra institución, para otra provincia. Y va a ser un diputado que va a pelear para que esa plata no se vea por otro lado y se mantenga aquí porque sabemos la realidad que vive aquí, que vivimos aquí. Yo tengo una hermanita, tiene 17 años. Está en sexto año. ¿Saben en qué escuela está? El instituto. O sea, nosotros vivimos la realidad que vive la población arrejaneña a diario. Mi hermana tiene que trasladarse a la ciudad de Panamá todos los días y mi papá tiene que traerle a un hombre ya. Yo a veces le digo a mi hermanita, tú, la molesto es que ahí viene tu abuelo. Porque mi papá la tuvo cuando mi hermanita tenía, mi papá tenía 50 años cuando dio, mi hermanita, mi mamá tenía 41 cuando mi hermanita nació y papá 50. A veces la molesto, ahí vienen tus abuelos. Mi papá lleva a un hombre mayor, va todos los días, la busca, la lleva, ta, ta. ¿Por qué? Porque aquí no hay un lugar, a menos que sea una escuela privada. Y lo que no tenemos que pagar la escuela privada a los hijos. O sea, los diputados que ha tenido Arrejane no han peleado verdaderamente por las necesidades. O sea, no quiero entrar en ese debate. No, no, es un debate. Te pregunto si tú lo estás diciendo. O sea, no quiero... O sea, nunca han tenido diputados entonces en Arrejane. Hemos tenido diputados, pero no quiero entrar en el debate de cuáles son las leyes que han promovido o no, cuáles son los proyectos o las gestiones que han hecho a favor del distrito de Arrejane. Yo te quiero hablar de las que nosotros queremos hacer. O sea, como que tú sabes que actualmente aquí en Panamá existe lo que se llama el ITSE. Una institución que inclusive comenzó el gobierno del presidente Varela. Y cuando tú ves algo bueno, tú tienes que continuarlo. ¿Tú me entiendes? Tú no puedes satanizar todo. Y el ITSE está en Tucumán, bro. Si alguien del bueno puede estudiar allá. No puede. O sea, lo que es Parase de Chorrera o Arrejane, Parase de Patocumán. Eso es inhumano. Pero la gente de Arrejane, los pueblos de Arrejane también tienen derecho a prepararse y educarse. Un estudio técnico con salida laboral. ¿Sabes que Arrejane tiene puerto? Tenemos el puerto de Bacamonte, aquí en Bacamonte. O sea, que Arrejane tiene aeropuerto. Tenemos el aeropuerto de Jaguar, bro. Ahora es internacional. Tenemos un presidente sin comerciales. Wingo que llega y que manda sus vuelos que vienen de otros lados. Tenemos el centro de logística, uno de los centros de logística más importantes del país, Panamá Pacífico. Y en todos estos lugares, muchas veces trabaja poblaciones no arrejadas. Porque nosotros no hemos preparado a nuestra gente para que ocupe estas plazas. Pero si nosotros logramos un acuerdo con el rector de la Universidad de Panamá, para que la universidad que se creó aquí en su esperanza, de las carreras que necesita la gente de Arrejane para los trabajos. Si nosotros no hablamos con el rector de la UTP para que la tecnológica de Chorrera se estudie en las carreras necesarias. Porque al final tenemos la universidad. No, y al final del día puede estar en Arrejane, puede estar en Chorrera. Pero va gente de Arrejane, es más facilidad de Chorrera. Hoy la de Chorrera es mejor para acá. Gente que de Capira también baja a la universidad. Hasta de Chame mismo. Y te digo, a muchos le toco ir a la universidad, a la ciudad, porque no están las carreras que la gente quiere estudiar. Es una carrera que mudase. Y todo lo demás. Entonces queremos promover la creación de un ICTE para que los que tengan salidas técnicas en carreras que sean cortas y que puedan trabajar en estos lugares que te mencioné. En aeropuertos, puertos, en la zona de Panamá Pacífico y en otros tantos lugares. Aquí tenemos un mall que es sumamente grande. Aquí tenemos para que la gente pueda prepararse, la gente pueda estudiar y la gente pueda trabajar aquí y dejarse una ciudad dormitorio. El tema del metro es positivo. Pero lo que queremos es que la gente no vea que el metro va a seguir siendo una dependencia para que nuestra población tenga que ir a Panamá a trabajar. Exacto. Pero ¿cómo entonces tú incentivas a las empresas? ¿Cómo tú harías para que se instalen las empresas grandes? Ya tenemos muchas. Tenemos bastantes empresas aquí. En el área oeste. En el área oeste hay bastante. Y tenemos inclusive transnacionales, tenemos manufactureras, tenemos empresas importantes. Pero cuando estuve, estuve en los buses que salen de Albro para el Panamá Pacífico. ¿Qué significa eso? Que no es población arregaleña. Y no critico eso. Todo el mundo tiene que ir a buscar tu trabajo. Pero tenemos que darle prioridad a nuestra gente desde el west. Porque esas empresas tienen que pagar impuestos aquí. Esas empresas tienen que contratar personal de aquí. Esas empresas están sacando provecho de aquí. Entonces vamos a promover que sea la gente de aquí que tenga la oportunidad de elaborar en esos puestos de trabajo. Dime algo. Muchos jóvenes me siguen. Deportistas. La beca deportiva. Explícale a la gente cómo son. Bueno, mira, en el tema de deporte, inclusive yo tuve la oportunidad de conocer, Chuso, agente de qué. Personas deportivas que tuvieron la oportunidad de ir a las Olimpiadas. Tenemos muchos panameños becados. Lamentablemente, no quiero ser lamentablemente, pero que la beca se paga por la partida de auxilio económico porque es la única partida que existe para pagar eso. Aún la deportiva sería un auxilio económico. Y tenemos, te digo, atletas de primera categoría panameños que han ganado sudamericanos. Han ganado campeonatos de boxeo, han ganado, han estado en campeonato de béisbol, de fútbol, jóvenes, no tan jóvenes, que hoy día son becados por la institución. Surfistas panameños. Hay una tanda también de deportistas que tuvieron la oportunidad de recibir este beneficio. Hay un tema que hay que ajustar y yo una vez lo hablé en su momento con el director de PAN Deportes porque te explico. El tema de la vida de los deportistas es un tema rápido, tú me entiendes. Si la ley del IFARU no te permite que un estudiante de bachiller reciba un auxilio económico para estudiar, vamos a decir, a los 15 años te fichó una academia de béisbol allá en Estados Unidos. Si el papá es pobre no tiene cómo pagarlo, la ley no te lo permite porque la ley dice que es a partir de universidad. Pero si la vida, cuando ya la universidad ya el pelado ya tuvo cuatro años. Ya no sirve para el equipo. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que una de las leyes que nosotros tenemos que implementar, que aprobar, que impulsar es que se les pueda dar beneficio a los estudiantes que son fichados desde bachiller en academias internacionales porque en las academias internacionales no le dan todo a los pelados. Te dicen, mira, nosotros te vamos a pagar tanto. ¿Y quién le paga el boleto aéreo? ¿Quién le paga la alimentación? ¿Quién le paga esto? Tienen que hacerle el papá. Tienen que en gran pase, préstamo, tal, tal. Yo creo que una ley que hay que impulsar junto a PAN Deporte para que los pelados, no solamente de béisbol, sino también de fútbol y otras categorías que son fichados desde muy temprano, en 13, 14, 15 años, el Estado puede invertir en ello y darle incentivos para que puedan estudiar y también participar en el deporte. Entonces, evidentemente con compromiso también de retorno al país y de jugar también en nuestras ligas nacionales. A mí no mucho tu forma de ser, que no has querido en realidad atacar a nadie, ni buscar culpables, ¿verdad? Entre tres y dos me has dicho que antes que tú entraste a Alifaru ya habías visto las anomalías que se venían dando con esto de los auxilios económicos. No nace en tu administración, viene de mucho tiempo atrás. Hubieron gobiernos que dieron el doble que la tuya. No has querido hacer ataque a nadie, pero me has dicho que hay un problema en la ley. Tú que conoces la ley, ¿qué le cambiarías a esta ley referente a los auxilios económicos? Una de las cosas que también se me cuestionaba, hubo que regresar, no, que Hernando no quiere dar la lista de los beneficiarios. Yo no quise dar la lista, no porque no quise, no porque me opuse, sino porque la ley me prohibía dar la lista. Inclusive hubo un recurso que se presentó ante la Corte para que Alifaru pudiera dar la lista de los beneficiarios de los auxilios económicos en conjunto de los programas y la Corte Suprema de Justicia. No Nando Meneses, no Nando Cortizo. La Corte Suprema de Justicia tiró un fallo donde prohibía la publicación de los beneficiarios de los programas de Alifaru. O sea que la ley fue creada con muy mala intención, honestamente. Entonces, si yo publicaba o brindaba esa información, yo podía ser demandado porque iba a estar incumpliendo con lo que la ley establece. ¿Consideras que la ley fue creada con esa mala intención? O sea, debería ser transparente a quién se le está dando la plata en nuestro impuesto. Mira, a 57 años que tiene, o 58 años, 59 años que tiene Alifaru, toda institución tiene que adaptarse a la realidad de los países en su momento. Si tenemos una ley orgánica que tiene más de 50 años, hay que revisarla, hay que cambiarla. O sea, cuando yo llegué a Alifaru, para que sepa, yo hice dos cambios importantes. Uno, la beca universal. Echad los peladitos cuando terminaban y que se acababa sexto año, tenían que rehabilitar. ¿Tú sabías? Cuando empezó el programa y estuvo bien, ahora hay que echad los peladitos, ahora hay que echad los peladitos. No, no, normal. Está bien, fluye. Los peladitos tenían que rehabilitar. O sea, lo que le decía Alifaru, cuando terminaban de rehabilitar las tres materias, Alifaru les pagaba todo. Hay que rehabilitar. Te quedaste, te vamos a pagar. Ya. Yo le dije, no, vamos a cambiar eso. Aquel que tiene que rehabilitar, no va a recibir el último pago. Porque también el subsidio que el Estado le está brindando, tiene que haber una responsabilidad al estudiante. Ah, yo me puedo quedar, igual me van a pagar. ¿Crees que ese método fue un método comunista? No, para nada. Al contrario, fue un método de motivación a tal nivel. ¿Tú crees que es motivación? Sí. ¿Que se lo deja todo por igual? O sea, ¿cuál fue el segundo cambio que hice? La ley decía que un estudiante no puede tener dos becas. O sea, que los estudiantes que eran de puestos distinguidos, que tenían becas de concurso, tenían becas de deporte, cultura y personas con discapacidad, tenían estos cinco programas, tenían becas. No tenían derecho a recibir la beca universal. No tenían derecho. O sea, el estudiante de mayor índice. La beca universal era todos los estudiantes. Menos el estudiante de puestos de honor, menos el estudiante de beca de concurso, menos el estudiante de discapacitado, menos el estudiante deportista y el que tenía algún evento cultural. Estos cinco estudiantes. No regresían a la universal. No regresían a la universal. Porque la ley decía que un estudiante no podía tener doble beca. Cuando llegué al IFAR yo le dije, pero es que esta no es una beca. Esto no es una beca. Este es un subsidio estatal educativo que se le da a todos los estudiantes solamente por el hecho de ser estudiante. Entonces yo estoy cercenando a los que más se lo merecen de recibir el subsidio estatal. Y fui a la Asamblea Nacional, fui al Consejo de Gabinete y presenté una ley que cambiaba la ley de la beca universal a la ley del PAS-CU. Y hoy digo que 120.000 estudiantes panameños reciben el doble beneficio que nunca en la historia de este país se les dio. Cuando yo camino a veces por las calles del Tecal, de Chorrillito, de Bacamonte, de Burunga. Entonces ahora alguien de primer puesto, puesto distinguido. Puede recibir las dos. Ya la recibe. De hace tres años. Entonces motivo también al de acá. Claro. A que pueda aspirar a una beca. Claro. Cuando lo pagaron la beca porque me quedé. Pero al frencito que estudió el buco le pagaron dos. Tenemos estudiantes que antes recibían 500 dólares al año. Al recibir 1.200, 1.300 dólares al año. O sea, la motivación que tiene ese pelado. Y el papá también para montarse y para estudiar. El papá también. Porque le dice, tú te quedas con el paseo y yo me quedo con el paseo y tú te quedas con el concurso. Entonces. No, si yo vi que. Yo te lo pregunto porque cuando yo antes lo veía, yo todos los estudiantes reciben, aunque fracaso, si lo reciben. Yo decía, es una especie de comunismo. Ahora no. ¿Dónde tú te posicionas ideológicamente y políticamente? Bueno, yo me considero una persona full de centro. O sea, yo me considero una persona full de centro. Entendiendo que también hay principios básicos. O sea, cuando tú vienes de abajo, cuando tú vienes de los más humildes de este país. Tú entiendes que tienes que priorizar al obrero, al docente, al profesional, a la clase. Ambas de este país. Y es por eso que ahí, de ahí vine. Cuando yo llegué al IFARU, al mes que yo llegué, yo creé una oficina que se llama la Oficina Nacional del Pueblo Originario. Hasta el sueldo está ahí. Y con esta oficina fue que nosotros pudimos llegar a las poblaciones indígenas. Yo tuve una experiencia, me acuerdo una vez. Una joven estaba en la salita de espera del IFARU. Y había una persona que me conocía que estaba a los de ella. Y ella la llamó por teléfono y le dice, lo que pasa es que para que tú de una beca aquí tú tienes que ser indio. Tienes que ser cuno, tienes que ser nobe. Porque aquí nada más le dan beca a los indígenas. ¿Por qué estaba estigmatizado? Porque yo me la pasaba en las comarcas. Me la pasaba metido en estos lugares. Por eso yo le invito a que midan la cantidad de beneficios que nosotros dimos a las poblaciones más humildes. En comparación a quizás personas que tenían acceso o un poco más de recursos económicos. Que al igual como tú me preguntaste antes, ¿existen vacíos legales? Sí, sí existen. ¿Por qué? ¿Cómo también si la constitución establece que no fueron ni privilegios? ¿Cómo tú, cómo una persona de clase media alta, de clase alta, va a llegar? Mira, yo quiero participar en esta beca. Ah, tú no puedes. ¿Por qué? Porque tu mamá está el fulano, tu papá es esto. Por eso la constitución dice que no fueron ni privilegios. ¿Cómo tú me vas a discriminar porque mi papá no sé quién? Sí, me entiende. Entonces, yo creo que lo que tiene que haber es que tiene que haber programas específicamente. Y te lo digo porque Senacid es una institución que también da becas. Senacid hacía ese concurso de becas exclusivamente para estudiantes en escuelas privadas y otros concursos exclusivamente para estudiantes de escuelas públicas. ¿Por qué? Porque antes hacían un solo concurso y el 90% eran estudiantes de escuelas privadas. No podían competir los estudiantes en escuelas públicas. Senacid tuvo que separar los programas. ¿Qué es lo que tú hiciste también? Que lo hicimos en el tema exactamente de los becas puestos distinguidos. ¿Y separaste los de los pueblos originarios también? Y separamos los de los pueblos originarios. Separamos también los de los funcionarios públicos que nada más podían participar funcionarios públicos. Separamos las personas invidientes que solamente podían participar personas invidientes. Separamos inclusive programas para estudiantes de la UTP. Como también separamos exclusivamente programas para estudiantes de la Nación. O sea, que comenzamos a crear programas y comenzamos a cerrar una válvula que estaba abierta. Y que esa válvula tal vez tú y yo... Si la válvula seguía abierta, hablando, si la válvula seguía abierta, los mayores beneficiados iban a ser los que más tenían dinero y los que estaban en la escuela probablemente privada. Bueno, lo más probable. Yo cuando llegué al inicio yo recibía, me llegaban notas. A veces yo vi a la escuela y yo, bestia. ¿En serio? ¿Por qué? Y a veces nos llenaba un poquito de indignación. Porque históricamente parece mentira algo aquí, pero el que más tiene más quiere. Y es un dicho que parece que pareciera mentira, pero es verdad. Y yo sé que por eso de una u otra forma también tocamos algunas llaguitas de alguna gente de interés. Político y económico. Porque a mí me tocó decir que no. Yo fui el único que en una elección interna se atrevió a competir contra los diputados. O sea, tengo buenas relaciones con la gente del partido, con los miembros del 100 ahorita mismo. Tengo buenas relaciones. O sea, pero nadie se atrevia. Nadie. Yo me atreví, tú sabes. Claro, cómo no. Y fui al 100 y batallé. Perdí por 46 votos humildemente. Perdí por 46 votos. Fue una contienda bien apretada. Una contienda dura, pero me atreví. ¿Por qué? Porque quería que el partido también tuviera la oportunidad de que alguien nuevo que viniera. ¿Están de partido? El PRD. No me pongas en polémica con el partido. No, no te pongas en polémica, pero el partido de Torrijos sigue Torrijita. Yo creo que nosotros tenemos muchas cosas que rescatar. Yo, como te comenté antes, tuve la oportunidad de ser presidente de la juventud casi por seis años. Hicimos una extraordinaria labor. Comenzamos a crear escuelas de cuadros, cosa que se había perdido por mucho tiempo. Eso es importante. Comenzamos a darle formación ideológica a los pelados. Incluimos al partido a su esencia internacional también, porque los partidos tienen esencia internacional. El partido ideológicamente, yo sé que tú sabes que se encuentra en la centro izquierda y estamos bajo la internacional socialista y bajo algunos movimientos internacionales que más que todo son de tendencia de centro izquierda. Y lo que nosotros hicimos fue vincularnos al sector de la universidad. ¿Tú tocas también la centro izquierda? Sí, en algunos aspectos. Sobre todo cuando trabajamos en función de los estudiantes, de los obreros, de las clases pobres, los indígenas. ¿Hasta dónde influye Marx en tu vida? No, no influye Marx en mi vida, porque es un tema económico más que todo. El Marxismo es un tema económico y algo que se le llama economía a los modos de producción. ¿La religión y la política en tu vida? Sumamente importante. ¿Separada? O sea, mira, yo estoy plenamente convencido de que Dios me permitió llegar hasta donde estoy. Y yo siempre digo con Dios, todo, sin Dios, nada. O sea, Dios ha sido el capitán de este barco, aún con mis errores y con mis defectos. Porque somos seres humanos, imperfectos. Y yo en medio de mis oraciones, yo siempre le digo a Dios, permíteme ser como José. Aquel joven que fue menospreciado por su hermano, que fue vendido por su hermano, que fue encarcelado injustamente, pero que en medio de todo tú, él entendió que tú nunca lo ibas a abandonar y al final lo convertiste en el gobernador de Egipto. El segundo hombre más importante del país fue el faraón. Para poder salvar y darle garantía a su pueblo. Yo no me estoy comparando con José, ni mucho menos. Pero le digo a Dios que me permita por lo menos tener la oportunidad de dirigir, de ser elegido por el pueblo para poder trabajar en función, no solo de lo que la gente aspire y quiere, sino de lo que Dios también quiere para el pueblo, sino de lo que Dios quiere para la gente. Porque dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, son pensamientos de bien y no de mal. Por lo tanto, Dios quiere lo mejor para la gente, para el pueblo. La fortaleza tuya en medio de todo tu ataque ha sido Dios, este silencio tuyo. Pero ha sido agarrándote de las palabras de Dios, creyéndole a Dios. Hay gente que me dice, Charanto, ¿cómo tú has soportado tanto? ¿Cómo tú has aguantado tanto? ¿Cómo tal vez tú te has mantenido en silencio? Dios, no me voy a comparar con Jesús, pero Jesús es nuestro maestro. Y Jesús nos enseñó que fue, inclusive su pelo lo vendió por Barrabá, le gritaron, le hicieron, todo lo demás, y él hasta el final, porque sabe que tiene un propósito. Yo no me estoy, yo no aquí ando diciendo que soy santo, que yo aquí soy el más cristiano, nada de eso. Yo soy un joven con virtudes y con defectos. La perfección solamente está en Dios. Pero en medio de todo este proceso, en todo lo que yo he vivido, ha sido Dios mi fortaleza, ha sido Dios mi norte. He llorado en la intimidad con Dios, le he peleado a Dios en la intimidad. Pero cuando tú tienes una relación con Dios directa, tú eres capaz de pelear con Dios, de reclamarle a Dios como le hizo a José en su momento, cuando le quitó todo. Y he hablado con él de esa manera, pero le he pedido que me dé la oportunidad de llegar, para que la gente sepa quién es Nando Menense, como persona, como político, como ser humano. Quién es Nando Menense como individuo, como ser. Y yo sé que la gente que me conoce sabe quién soy yo como persona. Por eso hoy día tenemos un gran grupo de arraijaneños que nos siguen apoyando, que siguen peleando por nosotros, que siguen hablando, vamos contigo, no importa lo que digan, no importa lo que digan, vamos. Y te digo, y te lo repito, no soy perfecto. He estado, he vivido en esta tierra por todo este tiempo y he cometido errores, he fallado muchas veces, he flaqueado, pero cuando uno entiende que en Dios uno encuentra la fortaleza, uno encuentra la misericordia, uno encuentra el propósito para hacer la cosa, tú te mantienes en esa línea. Y así yo... Ha llegado al punto de querer soltar. Sí, bro. Porque una vez mi mamá, mi mamá es como te digo, mi mamá es una mujer cuna, mi mamá es de la... una mujer indígena, con mucha... a veces las personas indígenas tienen sus limitaciones y mamá y papá, papá lleva hasta sexto grado y mamá hasta tercer año, no quiero aquí victimizarme ni nada por el estilo, pero somos una familia bastante humilde y mamá una vez llorando, me decía, por favor, salte de la política porque van a querer dañarte, van a querer destruirte, van a querer dañar tu familia, todos nosotros y nosotros no estamos preparados. Yo le dije a mamá, prepárese emocionalmente porque si yo no participo, quienes hoy están allí representando a Raján, van a seguir y no me da la gana, por eso voy a participar, por eso voy a caminar, por eso voy a darle, por eso voy a seguir y eso qué significa, que van a seguir atacándome a ti, a mí, a la familia. Una vuelta sacaron algo hasta de mi hermana, mi hermana tiene 15 años trabajando en una empresa de aviación y le dijeron, literalmente hablaron como si me mandas ver tantas cosas y yo le decía a la persona, una de las personas que tiró la noticia, tú podías sacar el piloto, tú sacaste a mi hermana porque es mi hermana, es un fin político, más nada. Y uno entiende eso y a mi hermano se le ha tocado, no sé, su familia le ha tocado duro, pero... ¿Tienes para ganando? No, la verdad no. Hijo, esperando en Dios. ¿Cómo tú asumes que lo harías bien si no has liderado algo como íntimamente tuyo? ¿Cómo sabes que para los demás...? Mira, Dios me dio la oportunidad cuando estaba más joven, más adolescente, de tener la oportunidad de servir. Fui líder de jóvenes por mucho tiempo, no solamente en la iglesia, sino también en la escuela, en la universidad. Creamos movimientos estudiantiles. Una vuelta me salieron un video ahí que era... No, yo sé que me has contado que tú desde muy niño has visto en el instituto, has participado aquí, has participado allá. Yo le digo íntimamente, o sea, si en tu vida, tú de repente no has logrado un hogar, una familia, algo tuyo que tú lo hayas podido solventar en el tiempo, ¿cómo sabes que sí para los demás? Mira, tal vez, porque tú lo ves desde el punto de vista de tu vida, de la vida a uno personal en la casa. Pero yo te puedo decir con mucha responsabilidad que me ha tocado literalmente cuidar a mi familia, a mi papá, a mi mamá. Tengo cuatro hermanas, cuatro hermanas. Y esto lo digo sin ánimo de nada con mis hermanas. Yo amo a mis hermanas, pero fui el único o el primero del hogar que llegó a tener un título universitario. Ninguna de mis hermanas todavía ha logrado esa meta. Hay una que dio primero y esta oportunidad a la universidad y yo era el menor. el menor. Y en medio de todo este proceso de todo esto que he vivido, me ha tocado sacar a mi familia adelante, a mis padres adelante, a mi hermanita adelante. Tengo una hermanita que tiene 17 años que cuando ella nació yo tenía 17 años cuando mi hermanita nació. O sea, que yo me convertí literalmente en un padre para allá porque mi papá y mamá trabajaban. Así que me tocó literal cuidar a mi hermanita muchas veces. A veces mi hermanita viene aquí a la casa y sigue conmigo. Está en la adolescencia, una etapa dura. Sí que me ha tocado aconsejarla muchas veces, habla con ella y demás. Yo no daré la oportunidad y Dios conoce los tiempos y yo sabré el tiempo y sabré la espera. Tus hermanos, una tertulia larga creo que la has explicado bastante a la gente, un tema que a la gente le interesaba. Ahí cerrando, auxilio famoso, distoker, youtuber, televisores. Bueno, también han hecho un tema de, han hecho un tema de esto como así, de moro, han hecho un tema del tema de, hay algunas de estas personas que fueron beneficiados que yo la verdad ni los conozco, nunca los he visto en mi vida, lo he visto. Hay algunos que sí, uno los conoce, hay unos que fueron, antes de ser lo que fueron, fueron diputados juveniles, hay uno de los muchachos que fue diputado juvenil, fue el primer, fue uno del primer puesto de norte de su colegio. Ese le tocó, recibí, como quien dice, golpe por el tema este, pero, o sea, el pelado pasó por todo un proceso de toda su vida para poder llegar donde está. Pero bueno, lamentablemente el pelado era hasta sobrino de un diputado, pero quítale eso, quítale eso. El pelado venía de una, te lo digo porque yo cuando fui presidente del gobierno del partido nos tocaba atender a los diputados juveniles y ese joven era el diputado juvenil de su sector que era Panamá Norte y luego se convirtió también en el primer puesto de norte de su escuela, o sea, venía con mérito. Eso es lo que la gente de repente, tú me dices que no es. Sí, o sea, lo que vieron fue lo otro, no me entiendo. Y también así otro, así otro, pero bueno, son situaciones que al final le toca cargar, le toca, como quien dice, Chuso, tratar de manejar la situación, pero nuestra administración fue una administración que le dio beneficio a las personas más humildes como también a las personas que estaban en el medio, como a las personas que estaban involucradas en temas políticos, empresariales, deportistas, todo. O sea, Lifaru fue una institución de puertas abiertas que sin lugar a dudas... Yo voy a aspirar, loco. No, no, es decir, mira, cuando uno entiende y ya faltan pocos meses para que se acabe esta administración, comienza una administración nueva, una asamblea nueva, hay que hacer cambio sin lugar a dudas. Como te mencioné antes, son 57 años, 58, 51 años, perdón, que tiene la institución, tiene que haber cambio, porque una institución que data de mucho tiempo. Yo no sé si tú supiste que ahorita mismo hay un problema, que es que la beta digital, que no sé qué, que la cédula. Es una de las cosas que yo creo que también hay que cambiar, como el PAS-EU es un subsidio estatal, ahora hay muchos problemas, o hay problemas a la hora a veces de los pagos, porque el IFARU depende exclusivamente de la información que le da el Ministerio de Educación. Tal vez entre en controversia con lo que voy a decir, pero yo siento que este programa tiene que estar en mano del Ministerio de Educación y no del IFARU, porque el IFARU fue creado para crear programas y becas en beneficio del perfeccionamiento humano del desarrollo que necesita el país. y hoy día el 80% de la fuerza laboral del IFARU está destinado al PAS-EU con la Baja Universidad. ¿Subsidio? Sí. Perdió su esencia. Perdió su esencia, perdió su norte, perdió su objetivo que era que al país le faltan cinco neurólogos, le faltan veinte gastroenterólogos, le faltan cinco ginecólogos. Vamos a preparar a esa gente para que regresen al país y mandarlos al hospital que necesitan. Hablando en el tema médico, pero también nos falta no sé cuántos geólogos y ta, 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 ta. O sea, ese era el objetivo de la institución. Físico cuántico y locura. Nosotros creamos un librito que se lo trabajamos con la empresa privada, el Ministerio Trabal y demás, donde, y hoy día está en el IFARU actualmente a respuesta cuáles son las necesidades que requiere el país los próximos cinco años. lo hicimos nosotros en nuestra administración, pero yo creo que el IFARU tiene que retomar su esencia que era dedicarse al perfeccionamiento y al desarrollo humano, al recurso humano que el país necesita. Y el país educador que tiene que estar en manos del Ministerio de Educación y tú me decís son más problemas que me educan. No, que sea una dirección que se encargue exclusivamente, no más burocracia, pero que quien tiene la responsabilidad sea me educan porque es un programa exclusivamente de ellos, del subsidio educativo. Un gusto ha sido conversar contigo. Igual. Vamos a agradecer a la gente estirando, Halloweeni, dentro del equipo. Saluda, saluda. Micrófono de oro. Este se ha recibido auxilios. Hernando, me metiste un gol, me dijiste, haz el doblete pues. Ahí dale una palabra a tu gente de Arraiján. Sí, bueno, nosotros nos faltan más o menos un poquito más de 50 días, vamos a seguir recorriendo al distrito, vamos a seguir hablando con la gente, vamos a seguir llevando nuestras propuestas. Tengo mucha gente en Veracruz que dice que tú, nada, con mi gente de Veracruz, tengo amistades. Falso, pero para que sepa, en Veracruz, en las primarias, en las internas, firma votado. Sí. Y no soy de Veracruz, firma votado. Bueno, no es mi gente de Veracruz, yo he hecho actividad en Veracruz. Yo tengo una fundación. Sí. Yo hago mis actividades fuera de San Miguelito para que la gente sepa que mis intenciones no son políticas, hago en Chorrera. Ahí yo hice una Navidad. Hace dos domingos estuve en Veracruz. Déjame decir, traer a Isaias y la gente dice Chuzo Time. Yo hice que fue el año pasado, hice una fiesta navideña. Llevamos 270 y 170 y pico de juguete. También llevamos tabla y cosas para los niños en Veracruz. Dice, no pasan los políticos por aquí. Tiene que venir un artista. Tal vez. No tiene nada que ver con la comunidad. ¿Dónde te metiste? Dame el nombre. No, yo si te digo los nombres. No sabes. Pero no era muy metido tampoco. Me metiste a Malakí. No era muy metido. Me metiste a Coscuna, Barriada de Panamá. Creo que era Coscuna. Bueno, en Coscuna. Chuzo, hermano Coscuna. Yo estaba acá. Creo que era Coscuna. El domingo pasado fuimos a Coscuna. No, a la gente de Veracruz. Hemos estado en Chumical. Dale la vuelta a la gente de Veracruz. Ahora la gente de Veracruz, ahora la gente de Arraiján. a la gente de Bacamonte también. Nosotros, la gente aquí en Bacamonte nos vio crecer, en el Tecal. Hemos estado en mucha comunidad aquí, en Burunga, en la 2000, en la Omar Torrijos. También hemos estado en Santa Clara, en Will, Emperador, la Gloria, San Bernardino, el Valle de Chumical. Arraiján nos ha visto caminar por 25 años. No ahora. No ahora. Es por eso que nos está yendo bien. La gente nos está aceptando. Entonces el barrio nos está apoyando porque nos ha visto crecer, nos vio trabajar, nos vio literalmente convertirnos en profesionales. Y yo sé que Dios primero nos va a dar la oportunidad el 5 de mayo de representar a Dios primero. Ya ustedes saben, mi gente. Gracias a la gente tirando a los Winnie. Gracias a Nando. Todo el equipo de la producción, al Noel Time, al Evi, que anda por allá, al Chof, al Palanca, tú sabes, ¿no? Bueno, ya ustedes saben, click, ya ve este podcast. Bosque to Delivery, Nando Menese, y por ahí, un auxilito. Ya no estoy allá, ya no estoy allá. Un auxilito. Un auxilito. Gracias.